Una cúpula se crea sobre Texas durante el verano, haciendo que el aire descienda, se caliente y se encapsule allí, explica Jeremy Mazur del Centro de Estudios Texas 2036. Existe este borde de alta presión que básicamente la mantiene en su lugar y genera calor en el área donde estamos situados. El problema con los domos de calor es que son frecuentes en Texas y contribuyen a temperaturas cada vez más altas. El verano de 2023 estuvo marcado por un excesivo calor en el estado, a cuenta de uno de estos domos, algo que podría repetirse este año según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA. Actualmente hay un domo de calor sobre el norte de México, el suroeste de Estados Unidos, que se extendería hasta la costa este durante los próximos días. Así que sí, se espera un patrón de calor, pero típico para esta época del año, en junio. Un evento natural que solo se contrarresta, aunque no se elimina, con el paso de fuertes vientos que lo empujen hacia el norte. El hecho de que un domo de calor o un sistema de alta presión desaparezca, no hay nada que impida que otro se reconstruya. Épocas de calor intenso que vienen acompañadas de sequía y un excesivo uso de fuentes eléctricas para mantener la ventilación activa, por lo que autoridades se mantienen alerta ante estos sucesos climáticos que, como este fin de semana, elevarán las temperaturas en varios puntos del estado. Laura Sepúlveda, Post de América, Texas.